¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes, mi gente! Buenas, buenas tardes. Bienvenidos al postre de la tarde. ¿Qué fue? ¿Qué fue Johnny? Johnny, el máster. Ahí hubo como no sé. Nos asustaron. ¿Qué es lo que pasó? Pero el postre está bueno, como quiera. Está muy bueno, señores. Ustedes lo consumen a esta hora. Robert Figueroa, Juan Francisco Mora y este servidor en Sobre la Noticia. ¿Qué tenemos, mi gente? Muchas informaciones, muchas informaciones. Hay veces que los lunes uno se espera que no haya tantas cosas, pero hay, hay muchas. Y bueno, empezando desde tempranito, el Palacio Nacional, señores. Un hombre se lanzó contra la puerta de hierro del Palacio Nacional, dejando herido también a dos de los guardias que vigilan allí el palacio. Entonces, ese procedimiento está en investigaciones. Dicen que fue totalmente premeditado. ¿Qué tienen ustedes? ¿Qué dicen acerca de eso? Bueno, realmente, realmente... Yo creo que no se había visto eso antes. Un saludo, muchachos, claro. Yo, uno lo encuentra hasta extraño, ¿verdad? Sí, porque eso como que no había pasado antes por aquí. Una persona con su sano juicio, que vaya a... Que vaya a aventarse en el Palacio. Así. Tomando en cuenta la seguridad, la cantidad de agentes, pero también, bueno, romper, vulnerar o tratar de vulnerar la entrada, una de las entradas principales del Palacio Nacional, tiene que estar un asunto de sustancia prohibida o algún alcohol, ¿verdad? Porque realmente esto se puede calificar como un atentado. Claro. Él dijo que fue por instrucciones divinas. Por instrucciones divinas. Bárbaro. Bueno, él va a ver ahora por las instrucciones divinas que pueda, ¿verdad? Salir airoso de situaciones como esto que llaman mucho la atención y que esto no es un juego porque se trata de la principal figura del Estado, el Presidente de la República, que tengo entendido que ya se encontraba en el Palacio Nacional a esa hora y, bueno, también los dos agentes que estaban allí también apostados en la puerta principal, que fue también derribada de alguna forma, están en condiciones de salud un poco delicadas. Entonces, estos son tipos de acciones que no se pueden permitir y que también esta persona sabe el riesgo y también lo delicado que es atentar contra lo que es la Casa de Gobierno y aún más las autoridades y, sobre todo, tomando en cuenta que está el Ejecutivo en la Casa de Gobierno. Mira, se trata del ciudadano John Raymond Durán Villar. Oigan bien, señores. Anoche, ya casi a las 12 de la noche, oye bien, él va en su camioneta y se contralla, se estrella contra las puertas metálicas por la Avenida México, que es la espalda del Palacio Nacional, pero por ahí hay entradas, puertas de acceso que tú puedes entrar. De hecho, los periodistas las usamos en ocasiones. Y entonces, él le dio con topo allá adentro, se metió, penetró. Pero se llevó a dos guardias que estaban ahí, un sargento y un raso, los dos del ejército, que estaban de servicio ahí, cumpliendo con su deber. Claro, cumpliendo con su servicio. Estaban quitados los seguros. Lo menos que esperaban era que sucediera esto. ¿Verdad? Entonces, y chocó a otro vehículo también. Y yo te voy a decir una cosa. Si lo hubiera hecho en la Casa Blanca, no lo habría contado, porque lo hubieran abatido. Sí. Y lo hubieran calificado de terrorista. Ese es un acto terrorista en otros países. Lo que pasa es que aquí, como no tenemos mucha experiencia en ese tipo de incidentes violentos, lo tratamos, le damos un tratamiento más suave o menos gravoso. Si el presidente hubiese estado en el Palacio esas horas, porque comunicaron que ya él se encontraba en su casa. Pero si el presidente se hubiese encontrado en el Palacio en esas horas, yo creo que también él hubiese pagado unas consecuencias mucho más graves, que quizás está con su vida, porque hubiese sido también un atentado terrorista. Claro, un atentado terrorista en donde está, digamos, el símbolo del poder nacional, donde está la figura del presidente, que es el protagonista de la nación, y tú tienes que protegerlo. Miren una cosa. El Palacio Nacional, un asunto de seguridad nacional. Inclusive, no pueden sobrevolar drones porque lo derriban. La avioneta, el general Percival Peña se salvó aquella vez porque lo hizo espontáneamente, pero le dieron una alerta. Si lo volvía, se lo iban a derribar. ¿Te acuerdas cuando dejó caer los cartelones, los letreritos y todo eso? Aquella vez cuando Danilo. Por un asunto de seguridad nacional. Y te lo dicen, no volar drones, tenga cuidado, eso está forrado de cámara, hay guardia, hay verjas y hay una seguridad muy estricta ahí. Este ciudadano logró burlar y llegar hasta ahí, hasta ciertos metros adentro, pero por suerte, o digamos, vamos a ver cómo termina esto, porque hay dos guardias seriamente lesionados y heridos. Dice que están heridos de gravedad, inclusive. Él fue llevado al Hospital Central de las Fuerzas Armadas a darle sus primeros auxilios y atenderlo médicamente, pero también tiene un estado, digamos, reservado y delicado. Vamos a ver, porque desde que se recupere, él tendrá que enfrentar cargos. Ahí hay muchos tipos penales, desde intentos hasta de homicidio, actos, ya ustedes saben, atentados, criminales, vandálicos y todo eso. Si actuó solo, bueno, pues entonces no habría asociación de malhechores, sino que ya la responsabilidad sería penal individual, ¿verdad? Lo primero que tiene que buscarse un buen abogado. Bueno, un buen abogado y un buen psiquiatra. No, espérate, un buen psiquiatra. Un buen psiquiatra. Porque el tipo es un enajenado, un enfermito, un enfermito. Solamente un agente se le ocurre decir luego que fue por instrucción divina. Si fuera por instrucción divina, entonces usted aprovecha que el presidente está en caravana, saca un cartelón y le predica al presidente. O hace un video en las redes sociales. No tenía que hacer un atentado violento. Por instrucción divina, actúan también muchos terroristas. Claro, claro. Claro, lo hemos visto. Lo hemos visto en las Torres Gemelas. En las Torres Gemelas, en algunos aviones que han hecho atentados. Por instrucciones divinas, entonces, eso es muy peligroso. Es un asunto muy peligroso y muy delicado, ¿eh? Así que ya lo saben. Sí, miren, y hablando de salud mental, señores, que de verdad, porque ya vemos que este hombre definitivamente tiene que tener alguna situación por allí que tendrán que revisar a profundidad ya después de que mejore de salud, ya que se encuentran los tres, tanto él como las otras dos, los dos guardias que estaban en estado de salud un poquito complicado. Pero hablando de salud mental también, un acontecimiento de verdad bastante trágico. Y estamos hablando de un niño que perdió la vida al recibir un ataque, un machetazo en la cabeza. Ay, ay, yo trabajo esa noche. De parte de su madre. Ay, 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 Robert. Dentro de su misma casa. Dentro de su misma casa. Estaban discutiendo los padres, estaban bebiendo primero, tomando bebidas de alcohol. Estaban, sí, estaban en un estado de debilidad bastante alto. Luego, ¿estaban acostumbrados a hacer eso? Según los vecinos, ¿eh? Según los vecinos. Están ahí identificados. Elby Estrella, la madre, y el otro señor, el Joan, creo. El de 41, ella de 38. Entonces, él supuestamente la agredió a ella. La agredió a ella. Primero, ella se cayó, agarró un machete, iba a agredirlo a él a su vez, y en ese preciso instante, el niño iba cruzando, y se le pegó el machetazo, y le abrió el cráneo, y entonces lo llevan al hospital. De ahí lo refieren a Arturo Grullón de Santiago, donde finalmente expiró y perdió la vida. Oye, 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 pero este niño ya era un testigo de la violencia. Sí. Que sufría la violencia, y la vivía, y la veía. Porque cuando tú llegas a ese nivel, Robert, que no te importa ni siquiera la presencia de tu hijo, porque tú no tienes que involucrar a los niños en eso. Si usted tiene una discusión, una situación con su pareja, resuélvanla entre usted de adulto a adulto, con el diálogo civilizado. No involucren a los niños en eso, porque son inocentes. Entonces, usted le está transmitiendo violencia, y ese niño a su vez va a repetir esa conducta que ve, y va a replicar el mal ejemplo que usted como padre le está dando. Entonces, la violencia sigue creando violencia y sigue generando violencia. Por eso te digo que comienza en el hogar, es ahí que comienza todo. Ese niño ya estaba en peligro en esa casa. Claro que sí. Ya estaba en peligro en esa casa. ¿Tú te imaginas él viendo a su padre en esa situación? ¿Después qué le iba a hacer? El padre violentando fuertemente a la mujer, porque le dio un golpe fuerte, dicen los vecinos, le dio un golpe fuerte. Parece que el niño atemorizado en ese momento. Y ella reaccionando también, y de qué manera, con un machete. Con un machete. O sea, ya ese niño en esa casa estaba en peligro. Llama mucho la atención y el nivel de violencia que se vive en el seno familiar de algunos hogares hasta disfuncionales. Porque hay que ver también, como hemos hablado, de tantos casos violentos que normalmente está dentro de eso la parte de sustancia prohibida. Quizás aquí no se ha confirmado, pero también se sabe. Y que estos casos, normalmente hay una situación familiar muy negativa y que también tiene un impacto tan mal para sus hijos y para los niños que miren cómo termina en una violencia de esa manera. Mira, el niño se llamaba Joel Báez Estrella, hijo de Joel Báez Diloné y Elvi Estrella. Los dos están detenidos. Ya le están formulando las acusaciones del lugar rápidamente, el Ministerio Público, ¿verdad? Para presentar las próximas horas ante la justicia para conocerles medidas de coerción. Mira, ahí hay violencia doméstica, Robert. Y oye, lo peor, lo más grave de ahí, ¿sabe qué hay? Infanticidio o un homicidio involuntario. Un homicidio a un infante. Involuntario, en negligencia. Hay de ahí de todo, ¿eh? Delitos penales que podrían llevarle entre 15 y 20 años y cuidados y más. Una pena. Y es lamentable también. Yo pienso, o sea, pienso en esta mujer como madre, que ninguna madre seguramente quiere ver a sus hijos sufrir o morir de esta manera, violentamente, y siendo ella misma ahora consecuencia de sus propios actos, siendo ella misma. Bueno, ella lo parió y ella lo mató. Es duro escucharlo, pero así... Ella lo parió y ella misma lo mató. Qué fuerte, señores. Lamentable. Bueno. Seguimos en otras informaciones. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno. ¿Qué más tenemos en el post? Vamos a saltar a El Salvador, Robert. Ahí sí. Bueno. Porque el tema está caliente. Pero mira, ahí lo están pidiendo la paz. Ahora se oyó, Johnny. Dique, Bukele arrasó, ¿eh? Señores, vamos a... Bukele arrasó. ¿Por qué no dice disque? Bueno, pero... Vamos a ver por qué Juan Francisco dice disque después de la pausa, señor. ¿Qué dice disque? No se muevan. Señores, gracias por continuar con nosotros en este podcast sobre la noticia y recordar nuestra retransmisión en el canal 67 a las 6 de la tarde. Y por supuesto, en esta también cadena televisiva RNN a las 11 de la noche y también retransmitido en el 67 que también una audiencia importante nos sigue a través de estos espacios y nuestras redes sociales, muchachos, también como RNN Canal 27 y también la sección de Postcat. Y ahí encuentran todos estos comentarios, las informaciones, las noticias nacionales e internacionales. Pero, señores, hablando de noticias internacionales, yo no pongo en dudas, ¿verdad? El éxito... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a poner el día a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y era que los contrincantes eran tan débiles en El Salvador? Bueno, es que El Salvador... Quizá el más cercano fue como un 4% que... Eran 5 ellos contra 1. ¡Wow! Lo que pasa es que El Salvador tiene su salvador. Sí. Que es el gran Bukele. El gran Bukele. Con mano dura ahí. Con mano dura y entonces ha metido presos a los pandilleros. Más de 75 mil pandilleros están presos. Es una mega cárcel que él mismo hizo. Y entonces eso le ha llevado tranquilidad, cierta paz a la ciudadanía, a la población, que estaba hastiada. De los pandilleros. Ahí sí. Es decir, se critica a Bukele por el supuesto abuso de los derechos humanos. Pero oye bien, Robert, pregúntale ahora a la señora que le mataron su hijo, al papá que le mataron un hermano, o le mataron un tío, o un nieto. A ver ahora cómo ellos valoran la gestión de Bukele con esa salvatrucha, las maras, hay otro barrio 18, y todos esos bandidos sueltos por ahí, haciendo y deshaciendo, que tenían ese país ya azotado por las cuatro equinas, hasta que llegó Bukele y le ha puesto orden a este tema. Llevando seguridad, tanta seguridad, tanta seguridad, que el Miss Universo, Robert, se celebró recientemente allá. Espectáculo. Un espectáculo universal de todas esas doncellas, engalanando a El Salvador, con el gran Bukele ahí como el gran protagonista. Él llevó el escenario, pagó lo que tenía que pagar, hizo todo, el montaje, y ahí mismo lo hicieron. Eso lleva un mensaje a los turistas de seguridad, que usted puede visitar a El Salvador y no le va a pasar como le pasaba antes. Y la valoración que tiene Nayib Bukele dentro de su gestión en la misma, o sea, en cuanto a América Latina, también, la mayoría de los países quieren, desean un Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque reconocemos que en nuestro territorio, en cuanto a los países de Latinoamérica, la situación de la inseguridad es sumamente difícil. La delincuencia es una cosa tremenda. Aquí mismo en República Dominicana, eso es terrible. Claro, claro. ¿Cuántas veces no vemos nosotros? ¿Cuántos no recibimos a diario, en nuestra misma línea de denuncias, y aquí en RNN, cuando recibimos las informaciones, ¿cuántas situaciones no recibimos a diario, de atracos, encolmados, de atracos a la gente, de la misma delincuencia común? Realmente sí. Creo que Bukele ha sembrado un precedente en materia de seguridad ciudadana en ese país. El resto ahora, y como lo dijo él, ¿verdad?, en su discurso, luego de tener éxito de esa manera abrumadoramente... Sí, lo que ha llamado la atención precisamente es eso, que se hicieron las elecciones, todavía no se han dado los resultados oficiales de parte del ente encarnado allá. Ya se ha declarado, tomaron 80%. Y él ya se declaró, o la gente dice, él se autoproclamó como ganador de la presidencia. Pero la tendencia, obviamente, se ve que esos serán los resultados, porque la oposición de Bukele, que son alrededor de cinco candidatos también que llevan su propuesta, creo que no alcanzan, como decía, el 5%, por lo menos hasta el momento de cómo iba el proceso de conteo y demás. Sin embargo, hay que ver el reto que tiene también Bukele, porque sabemos que ya van a entrar en otras condiciones, que no solo será la seguridad, que ya está controlada y qué bueno, sino también en el asunto de la estabilidad económica, los programas sociales, conceptores que también se construyó. Una de las bibliotecas, museo más grande que tiene América Latina. Sí, era apostado. Y más actualizada, más moderna. De la tecnología, llevar como a otro nivel ese país que sabemos que quizás estaba rezagado en cierto sentido en esa parte. La gente lo critica un poquito como de dictador, precisamente porque tiene mano dura. Mano dura, verdad. No, la verdad es que él concentra el poder nacional, Robert. Todo él tiene, domina todos los poderes, todas las instituciones. Y ahora parece que sí, volvió. Es un régimen personalista, evidentemente. Pero él ha puesto orden, eso es lo que la gente quiere. Y él mismo lo dice en su discurso de anoche. Bueno, la gente decidió esto y vamos a seguir para adelante. Así es. Se crea un predestinado, pero bien. Ya lo han felicitado. El Mesías, el Mesías del Salvador. Un sinnúmero de países de la región también han mandado esas felicitaciones a Nayib Bukele, que se ha convertido, ¿verdad?, en la figura controversial. Sí, pero el presidente mejor valorado. El presidente mejor valorado. En su país, así es. Miren, señores, hablando de delincuencia y cosas, bueno, grandes logros de Nayib Bukele con esas cárceles, pasó algo aquí, en una de las cárceles de República Dominicana. Ay, ay, ay. Sí, Rav, no, no. Yo me río, señores, porque es que uno ve cada cosa. Ay, espérate. Ay, señores, miren, encontraron 12 parábolas, 12 antenas de Internet satelital Starlink. Oye, eso no es nada barato, ¿eh? Sí, nada barato. Y allí, en esta cárcel aquí de República Dominicana, señores, sí. Y en la victoria, fue en la victoria. En la victoria encontraron un sistema de 12 parábolas y 6 repetidores de Internet satelital Starlink, que era utilizado por los reclusos para un sistema de extorsión que ellos tienen montado en la cárcel. Un sistema, ¿verdad? Y esto fue descubierto. Bien moderno. Bien moderno. Muy actualizado, ¿eh? Estaba camuflado. Abajo la tapa de los piñacos. De los tan tapas. Y le ponían trapo arriba, ropa arriba, para disimular. Qué creativos son, ¿eh? Cajas con tela. Son tecnológicos. Oye, me... Esos reclusos. Bueno, de ahí pues saldrán los próximos Bill Gates. Y tendremos también a este otro dueño de cosas. ¿Quién? Los Moss. Los Moss también. Hay muchos Moss ahí adentro. Lo que a mí me llama la atención, señores, es... Son 12 parábolas y 6 repetidores. O sea, un sistema que no en cualquier lado los tienen. Incluso en los medios de comunicación. Nosotros aquí hemos estado estando en la vanguardia ahí en la punta. Y se han ido adquiriendo algunos, pero no son económicos. Yo me pregunto primero, Robert. ¿Cómo pudieron adquirir eso? Lo primero, adquirirlo. ¿Por qué? Porque la proveedora... Mira, en cara a la cárcel. Luego instalarlo. ¿Cómo lo adquirieron? Porque la proveedora es internacional. O sea, no se producen aquí. No se producen. Es de Starlink, es de Elon Musk. O sea, aquí en República Dominicana no se fabrica eso. Muy costoso, como tú dijiste. Muy costoso. Eso es muy costoso. Había que haber asociación ahí. Y de algunas autoridades para poder... Pero bien, pero ahí es que voy. ¿Y cómo llegaron a instalar una red, señores? De 12, 12 parábolas. No era una sola. Y seis repetidores. O sea, no era una cosita que encontraron. Era un sistema. Pero, señores, dentro de esa parte que tú dices, Robert y Lin, está la cantidad de personas que han sido estafadas, económicamente, desde la cárcel, por personas desde la cárcel, que uno, porque ya sabe el sistema, que a veces te ponen a pedir dinero. Ah, mira, Lin, me escribe Lin, por ejemplo. Me quedé varado. Porque yo tengo su teléfono privado. Lin, Juan Francisco, mira, yo tuve un problema. Necesito que tú me deposites tanto dinero. Lo que pasa es que como cada uno trabaja en esa... Pero mucha gente cae en ese... Pero, oye, te gancho. O sea, si él tiene un problema, se accidentó, llame al 911. Claro. ¿Qué es el 911 que usted tiene que llamar? Porque sé que él le va a resolver. No, porque tú sabes a quién llaman. Llaman a la madre. Se preocupa. Cuando una madre tú la llamas, mire, fulano su hijo tuvo un accidente fatal. Se necesita urgente que... Oígame, todo eso se ve. Sí, sí, todo eso se ve. Toda esa acción que hacen desde la cárcel. Y como te dicen, que uno dice, pero ¿cómo puede ser? Es un sistema extorsionado. ¿Cómo se puede lograr? Y cae, cae mucha gente. En la victoria, que también en la cárcel, quizá con menos condiciones, pero también con más condiciones. Tú sabes que yo vi... Contra la victoria, pero es una realidad. Tú sabes que yo vi incluso, tú sabes que en diciembre, diciembre y enero, migración ha estado fuertemente con los operativos de... Con los operativos de migración. Sí, sí. Entonces incluso también hasta los mismos nacionales haitianos que están erradicados aquí en República Dominicana, también a ellos le han sacado los números y dicen, no, que lo deportaron, que qué sé yo qué, le quitaron hasta el celular. Necesitamos dinero. Hasta los nacionales haitianos están cayendo, señores. Y han caído mucha gente. No, no, no. Han caído unos cuantos en el rancho. Pero uno espera que, ¿verdad? Este tipo de cosas se le pongan esto en algún momento. Bueno. Y la supervisión, señores, en las cárceles, que es lo que están supervisando, que instalaron una red tan grande. O sea, se supone que ahí la seguridad y la supervisión debe ser elevada. Eso es un centro de Internet potente. Entonces, potente. Dos antenas. Dos servicios. Dos servicios que les brindaban. Porque, tal vez, si tú te querías conectar, yo me imagino entonces que tú tenías también que caminar. No, y lo rápido que es Internet, señores. El Internet que nosotros tenemos normal. Y dentro de la cárceles vale cinco veces más. Pero el Internet que nosotros tenemos normal, la velocidad que tiene, yo creo, cuando mucho, si usted tiene una empresa y algo, le pueden brindar un servicio hasta de 100 megabytes, yo creo que 100 megabytes por segundo. Pero el Internet satelital tiene una velocidad muchísimo más alta que esa. Y ahí tenían 12. 12. 12 parábolas. Sí. O sea que estamos... Bueno, parece que ahí hay unos popis dentro, unos reclusos popis que querían estar bien conectados. Y lo estaban. Pero una cosa... Y un negocio lucrativo. Y lucrativo, bueno. Un negocio y bueno. Le falta que transmitan por Steam ahí también a sus streaming y sus cosas en vivo de la cárcel. Hay videos que mandan desde la cárcel, Rob. Hay videos y todo. Y el doctorcito lo mandó una cosa. Ah, bueno, verdad. El doctorcito mandó su video ahí también. Ay, ya. Mandó su cosa también. Y su cosa la mandó con todo. Sí. Bueno, ya ustedes pueden saber. Pero algo muy triste es lo del niño de San Luis. Sí. Wow, sí, de otros casos. Otra tragedia, señores. Otra negligencia de los padres. Ya el hombre estaba acostado. Ya era de noche. La madre fue a comprar un medicamento. Lo dejó ahí al niño cenando. Cuando regresa, encuentra la puerta abierta y ya el niño no estaba. Empieza el llanto y el crujir. Empieza el dilema. ¿Y dónde está? Ahí lo buscan, lo buscan. Eso fue el 28 de enero pasado, Robert. Y luego, tres días después, es que lo encuentran ya en un solar baldío, el cadáver de este pequeño, de este pequeño que acabó de morir también. Sí. En circunstancias no esclarecidas. Una familia muy humilde. Una familia humilde. Sí, 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 sí. Lamentable, lamentable. Y ahora, bueno, están pidiendo justicia y que se aclare quién fue que hizo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Porque lo tiraron. Siempre son gente por ahí mismo. Sí, los habitantes de ese sector dicen que fue alguien de ahí mismo. De ahí mismo. Estuvo que haber sido alguien de por ahí mismo, de por ahí dentro. Que podía, sabía quién vivía y quién estaba en la casa. Aprovechó. Y, de hecho, este lamentable acontecimiento trajo terror a ese sector. O sea, los moradores por esa zona dicen que ellos están muy asustados, que no quieren dejar a sus hijos solos, que no, o sea, incluso hasta para ir al colmado a comprar algo, quieren acompañarlo. Así esté cerca, o sea, no importa. Ellos se sienten amenazados por esta situación. Bueno, otro caso ahí. Así es. No, no, lamentable esos casos que también un niño que quizás no se puede defender, una familia humilde, que también tiene otros hijos, tienen ahora yo miedo porque no saben cuál es el enemigo, aunque se sospecha ya de que sea alguien cercano y hay algún tipo de situación. Uno lo que espera también que las autoridades investiguen a profundidad estos casos. Sabemos que a veces se caen incluso por la falta de recursos de pagar hasta un simple abogado que lo pueda orientar en materia de justicia. Bueno, Robert, señores, queda un poco tiempo. Te hablo la cancha. Háblame de los Grammys, de los Cliffs. Para allá iba, señores. Ayer se celebraron los Grammys. Esto se hizo... Tres presas salió de ahí, pero ¿y cómo? Ganar tres premios. Explícalo eso, Robert. Recuerda su premio y... Recuerda su premio y lo estamos esperando aquí para meterlo preso. Pero ¿cómo va a ser? Pero bueno, señores, fue una celebración. Ustedes saben que premia a los artistas, a los musicales de todos los ámbitos, de todos los sectores, de todos los géneros. La más premiada se convirtió Taylor Swift. Fue la mayor galardonada de la noche, donde su álbum fue el que ganó el premio al mejor álbum. Pero al mismo tiempo se convirtió, señores, Taylor Swift, en la artista con más Grammy ahora mismo en la historia. Tiene un récord. Tiene un récord. Abrió un récord como la artista más premiada. También premiaron allí a Billie Eilish y a... Céline Dion, oí que... Miley Cyrus. Céline Dion recibió un premio. Ella no, como que siempre ha estado, aunque es un artista que está extremadamente verla querida y como que nunca uno ve que la toma en cuenta para esos premios. Pero ahora parece que también salió favorecida. Lo que pasa es que recuerden que los Grammys tienen al menos 90 secciones a las cuales pueden premiar. Entonces, los más galardonados esta noche fueron Taylor Swift, como les dije, que ganó a mejor álbum y se convirtió, abrió un récord como la mujer con más Grammys en la historia, señores, superó a Beyoncé, que es la reina. Y por primera vez también, Karol G recibió su premio, señores, La Bichota, que es muy querida. La Bichota, que es muy querida entre Música Dominicana. Mañana será bonito. Mañana será bonito. Con su álbum, mañana será bonito. Ustedes saben que ese álbum fue muy polémico por el rompimiento que ella tuvo con Anuel. Y dejó su álbum de amarga y sacó una canción con Shakira, que también estaba en su proceso de separación con Piqué. Entonces, ese álbum, ya ustedes ven, le trajo su premio a su primer Grammy a Karol G, La Bichota. Su primera vez que va a los Grammy y primera vez que se lleva a su Grammy, señores. Bueno, Robert, y así los premios soberanos, señores, están calentando. Ya los nominados, Robert, ¿tú estás ahí metido? Claro. No, no, ojalá, señores. Tienen que incluirnos, señores, apóyanos para que nos manden para allá. A los señores, miren, Artista de Agrupación Urbana del Año, El Alfa, Chimbala, Lapis Consciente, Bulín 47, El Rochi RD, Programa de Investigación Núria, El Informo, lo mismo de siempre, presentadores de televisión, Oye, Robert, Rochi Santos, Pamela Suelda, Iván Ruiz, Nayoni Reyes, Yanda Tavares, animadores de televisión, Julio Clemente, Joel López, Albert Mena, Gaby Desangles y Caroline Aquino, entre otros. Hay un yun yun por ahí encendido con la cuestión porque tú sabes que está un galardón abierto también al mejor canal de YouTube, y dentro de los galardón, o sea, los que están ahí compitiendo, está el show de Carlos Durán, está A Lofoque, está Capricornio TV, pero hay un tema porque ustedes saben que el edificio rojo fue la plataforma en el número uno por muchísimo tiempo y señores, ese edificio rojo ha sido destronado. ¿Cómo el edificio rojo? ¿Pero eso parece una telefónica? No, ellos saben quién es el edificio rojo, señores, la plataforma de A Lofoque fue destronada por el show de Carlos Durán. Y se espera que el soberano de este año, el mejor canal de YouTube, sea recibido por este streamer. No lo sabemos, dejemos ahí en sus comentarios lo que ustedes creen, lo que ustedes creen, dejen sus comentarios y opinen, pero los números están allí, las reproducciones están allí. La serie del Caribe que se está jugando y Dominicana está participando en el equipo del Licei. Licei que está participando. Licei campeón. Señores, acabó el postre de la tarde. Terminamos de esta manera, le agradecemos, recuerden, activen la campanita, denos like, síganos y dejen también sus comentarios allí en nuestra sección de Sobre la Noticia. Mañana nos veremos con más. Gracias.